Ourense contará luego de las obras del proyecto de rehabilitación del Parque de la Alameda do Cruzeiro con el primer parque inclusivo de Galicia. Todas las áreas de juegos son para un espectro de usuarios activos desde los 0 a los 70 años. El proyecto, con un coste de licitación de 735.000 euros, finalmente fue adjudicado por 459.619 euros y con un tiempo de ejecución de cuatro meses. Entendemos que en las 20 de las semanas estará todo rematado para poderlo aperturar o público o que este Parque de la Alameda do Cruzeiro tratando de recuperar, como pudieron ustedes comprobar, o máximo espacio disponible e sendo respetuoso, además, por lo que significaba como parque no propio centro de la ciudad. Cooperación interinstitucional que da lugar a esta obra que vai remodelar totalmente esta Alameda do Cruzeiro para disfrutar de todo ese sobrensazo. Asimismo, el proyecto buscó la oportunidad de abrir el espacio a dos calles, Concello y Cruzeiro, eliminando barreras físicas y mejorando la accesibilidad mediante la demolición de baches. El proyecto también prevé la eliminación de todas las barreras arquitectónicas existentes, así como también la eficiencia energética de la nueva iluminación del parque. Nos entendimos, en ese momento, que era importante acometer un plan de obras, un plan de inversión na ciudad e no Concello. Considerábamos que una das obras a levar adiante era precisamente a rehabilitación deste parque infantil. Estaba en un estado que non era o máis adecuado, máis axeitado para o disfrute de dos sobrensans. Había unha demanda veciñal nese senso e nos entendimos que era o momento de aproveitar os recursos que tiño a Concello. De este modo, el área de juegos para niños de 0 a 6 años existentes se amplía e incorpora juegos con accesibilidad para sillas de ruedas. También se incluirá una tirolina de 40 metros y habrá también espacio para juegos de actividad acuática para niños desde 0 a 12 años, con un espacio dotado de geysers, chorros, cañones y arcos de agua.